Música Últimas noticias de Venezuela Extremistas árabes pretenden tomar el control del gobierno Música Identifican al presunto espía estadounidense Música Maduro renueva su acuerdo de cooperación con la oficina de Bachelet Música No habrá regreso presencial a clases hasta enero de 2021 Música Nicolás Maduro también estaría importando gas condensado Música Protestas nocturnas en Maracaibo por doble tanda de apagones Música Con más de 60.000 casos de COVID-19 Venezuela vuelve a la cuarentena radical Música Música Hola que tal amigos Bienvenidos a nuestra emisión de noticias Hoy les recibimos con los hechos más importantes Que han ocurrido en Venezuela siempre acompañados con análisis, comentarios y opiniones Te invitamos a permanecer hasta el final de este video Para que conozcas los detalles de todas las noticias que hoy te presentamos Comenzamos de inmediato con las noticias de Venezuela hoy Una vez más denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro Tiene serias y fuertes vinculaciones con grupos extremistas árabes En esta oportunidad quien lo hizo fue Vanessa Newman Embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó Ante el Reino Unido Quien una vez más denunció e hizo públicos los vínculos con el chavista Tarek El Aysami Y estos grupos extremistas que operan con diferentes células en varios países De acuerdo con Vanessa Newman Los vínculos de estos grupos extremistas con América Latina Son mayores y tienen que ver precisamente con esta vinculación directa Que hay en estos momentos con Tarek El Aysami Quien se ha vuelto cada vez más fuerte en el gobierno de Venezuela Y de acuerdo con Newman Ellos estarían encantados en que fuera el presidente de nuestro país Según Newman estos grupos pretenden tomar el control político El manejo del gobierno bolivariano Esto se dio a conocer en el marco de un conversatorio virtual Del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exilio Y el Centro de Estudios Jurídicos y Democráticos Juan Germán Rocio La funcionaria también alertó que estos grupos extremistas Y algunos países árabes Entre ellos el ubicado en el Golfo Pérsico Estarían reclutando simpatizantes Para continuar afianzando su presencia en suelo venezolano Y desde allí expandirse a otros países Señaló adicionalmente Que hay hechos, elementos que salen de la sección cultural De ciertas embajadas Es algo que parece normal Buscan amigos, impulsan a que los jóvenes estudien más Sobre las maravillas del idioma Y de allí pasan a tratar de conocer cuáles son sus vinculaciones Y si es posible reclutarlos Recordemos amigos que desde hace varios años Se viene denunciando la presencia de estos grupos en Venezuela Y todas las gestiones que habría realizado Tarek El Aysami Desde sus puestos clave para la identificación nacional De allí que muchos de los miembros de estos grupos Hayan llegado a Venezuela y al resto de América Latina Con documentos legales venezolanos Pasemos a la siguiente información Como John Heath Matthew Fue identificado el presunto espía estadounidense Que habría sido capturado en el estado Falcón Recientemente de acuerdo con el anuncio realizado por Nicolás Maduro Basado en un informe publicado por el diario Últimas Noticias Que se identifica como de línea cercana al chavismo El programa de televisión de Diosdado Cabello Con el mazo dando Informó que este ciudadano Matthew Al parecer un ex marín Fue capturado el día jueves de la semana pasada Entre los estados Falcón y Zulia Donde se encuentra el complejo de refinación de Paraguay En la cuenta en Twitter de este programa con el mazo dando Se publicó adicionalmente Que Matthew fue capturado en Los Pedros Una zona donde se encuentra ubicado este complejo refinador No se han dado mayores detalles, amigos, sobre esta captura Aunque sí se señaló que andaba acompañado por tres venezolanos Y que se les incautaron teléfonos celulares, satelitales Además de dinero en efectivo Entre otras informaciones Tenemos que Nicolás Maduro Habría renovado su acuerdo de cooperación Con la Oficina de Derechos Humanos De la alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet Esto de acuerdo con un informe Que ella presentó Durante la actualización oral De su informe sobre Venezuela Esto en la sesión inaugural Del Consejo de Derechos Humanos Indicó Bachelet Que el nuevo acuerdo permitirá desplegar un equipo de seis funcionarios en Venezuela Frente a los dos que tiene actualmente Aunque la voluntad de esta oficina es establecer una verdadera sede en Caracas En la capital venezolana Trascendió a sí mismo, amigos, que estos funcionarios de la ONU Pudieran tener acceso directo a los centros de reclusión de la DGCIN y el SEBIN A los cuales no habían podido ingresar Por rechazo del gobierno de Nicolás Maduro Entre otras noticias Tenemos que Nicolás Maduro Anunció que no habrá regreso a clases durante este año Esto debido a las condiciones de salud actuales Y que no se prestan para un regreso presencial De acuerdo con Maduro El regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia Por eso no habrá clases hasta enero Vamos a mantener los servicios educativos del país online De acuerdo con la declaración que dio en cadena nacional Asimismo, ordenó al ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz Presentar una fórmula de trabajo para que se inicie a distancia El año escolar 2020-2021 Y se verá luego si en enero habrá un regreso presencial a las aulas de clases Recordemos, amigos, que Venezuela en estos momentos Tiene la peor conexión a internet del continente Esto de acuerdo con informes de diferentes expertos Así que en este contexto, con esta situación Están regresando o se espera el regreso a clases de los niños y niñas en Venezuela Aunque ya incluso los docentes del país a través de los diferentes gremios Habían anunciado que no regresarían a las aulas en las actuales circunstancias Recordemos adicionalmente que un docente en Venezuela no llega a ganar al mes dos dólares De acuerdo con el salario mínimo Incluso los mejores pagados no alcanzan los cinco dólares mensuales Como su sueldo por el trabajo tan necesario y dedicado que deben hacer en nuestro país Pasemos a la siguiente información Y trascendió a través de diferentes medios de comunicación, amigos Que Nicolás Maduro no solo estaría importando el petróleo y la gasolina del país persa Sino también el gas condensado Esto de acuerdo con unas denuncias que se realizaron a través de diferentes cuentas en redes sociales De acuerdo con la información difundida por la periodista Fabiola Serpa Un petrolero estaría descargando en el complejo refinador de José En el estado de Anzuategui Cerca de dos millones de barriles de gas condensado Provenientes de este país árabe Los condensados son los líquidos de gas natural Y son la base fundamental para la petroquímica de plástico Fertilizantes, refinados más ligeros y el gas que surte a las bombonas Venezuela, amigos, se considera que tiene no solo una de las reservas de petróleo más grandes del mundo Sino también de gas ¿Qué les parece a ustedes esta información? Entre otras noticias, amigos En el estado Zulia, específicamente en la capital Maracaibo Se protagonizaron diferentes protestas nocturnas Debido a una doble tanda de apagones Que dejan a los maracuchos o los marabinos en un estado de indefensión De acuerdo con las denuncias Corpoelec agudizó el plan de racionamiento En un momento en que las temperaturas de esta región superan los 40 grados Habitantes del Barillal en el casco central de Maracaibo De la Ciudadela, Faría y de San Jacinto Colocaron barricadas de basura y quemaron cauchos En rechazos a los cortes Que no permiten ni siquiera el distancio nocturno De acuerdo con lo que han señalado Las tandas de los cortes se realizan dos veces al día Y cada una por 7 horas Lo que deja a los marabinos sin el servicio de electricidad Por unas 14 horas en total cada día Actualicemos el más reciente informe sobre la COVID-19 en nuestro país Y cuando se inicia una nueva semana de cuarentena radical Se ha superado la barrera de los 60.000 casos positivos De acuerdo con el más reciente informe Presentado por el gobierno de Nicolás Maduro Se sumaron 910 casos en las últimas 24 horas Para un total de 60.540 Los decesos se incrementaron en 8 Para un total de 485 personas Que lamentablemente han perdido la vida Por las complicaciones del nuevo coronavirus Bien amigos, hasta aquí nuestra emisión de noticias del día Una vez más, gracias por acompañarnos Por sus preferencias Recuerden dejar sus comentarios Sobre estas informaciones que hoy les presentamos Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!